Rosario Robles está cansada de estar en prisión preventiva, pues ahora ya está armando también su teatrito, pues que dice que según esto, como ya no tiene abogados, como ya no tiene dinero, pues ahora resulta que la mujer está enferma. A mí todo esto se me hace toda una actuación bien hecha para que ella pueda pasar pues el juicio en libertad, como siempre lo ha querido y como siempre lo han dicho sus abogados, que bueno, ya no son sus abogados. Te voy a platicar de todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad, como siempre trayéndote las mejores noticias con la mejor información. Y tal parece que a Rosario Robles no le está gustando nada su estancia en la prisión preventiva. Pues ¿cómo le va a gustar si yo creo que la está pasando pésimo? Yo creo que nunca había estado en una prisión, jamás había estado en un lugar tan crítico porque por fin se está haciendo justicia y se está haciendo pues ni modo donde tiene que estar esta mujer. Pues ahora parece que está haciendo un plan perfecto para poder salir y llevar todo su juicio en libertad. Primero que ya no tiene abogados, que porque según esto la mujer está necesitada y ya no tiene nada de dinero, por lo tanto los abogados renuncian porque según ellos ya no le pudo pagar y pues ya no pueden llevar el caso. Pero claro que ellos siguen apoyando a Rosario Robles diciendo que pues cuando tengan nuevos defensores pues ellos van a llevar el caso también. ¿No les suena como extraño que si se supone que ya no lo quieren llevar porque no les paga pero si consigue otro defensor sí quieren ayudar? A mí me parece raro porque no hacen el trabajo entonces gratis. Y bueno ahora salió la noticia de que según esto ahora la mujer está en una salud crítica, que está enferma, que no se siente bien y pues que le preocupa estar encerrada en prisión. Todo esto a mí me suena más bien, que lo que quiere es que los jueces, que la gente diga bueno pues pobrecita está enferma, que tenga su juicio en libertad. Y claro que por supuesto porque sabemos que incluso un juez dijo que iba a estar en prisión preventiva porque ya tiene todas las relaciones, tiene todas las maneras de poder escaparse y ser una más prófuga de la justicia como todos sus amiguitos que también lo están y no han sido pues juzgados como tienen que ser. Pues ahora esta mujer parece que le está copiando todo tal cual como el bester gordillo que ustedes recordarán, que según esto estaba muy mala de salud pero ah cuando salió de la cárcel la señora bien repuesta hasta parecía que estaba más operada que nunca. Vamos a ver exactamente la noticia, que fue lo que nos dice. Aquí tenemos en esta nota informativa de El Universal que dice pues que Rosario Robles está en un poco mal de salud, pobrecita señora. Yo digo si de verdad está mal de salud no tiene ni idea de todas esas personas que se supone que ella con su institución tenía que ayudar, estaban no un poco mal de salud sino muy mal de salud y ellos si no tenían ni un solo peso para de verdad hacer algo por su salud. Pero bueno, dice que y está desesperada por el encierro, esto lo dijo su ex abogado porque recordemos que ya no tiene según esto ningún abogado y ya se quedó solita la mujer, ahora que va a ser pobrecita. Dice que en entrevista con El Universal el abogado Julio Hernández indicó que la mala situación económica de la ex jefa de gobierno es tal que ha tenido que recurrir a familiares y amigos para costear gastos de su defensa. Esto fue el quien este viernes lo informó que dejará de defender a Rosario Robles Berlanga. Debido a su precaria situación económico aseguró que la ex jefa de la Secretaría de Desarrollo Social de Sede Sol está recluida de manera preventiva en la cárcel de Santa Marta a Catitla y se encuentra un poco mal de salud y claro que está desesperada. Aquí dice en palabras textuales del abogado, está desesperada con ganas de salir, un poco mal de salud, la presión arterial le baja, le sube y ella quisiera estar afuera siguiendo su proceso en libertad. Aquí no estamos para que nos cause lástima las personas. Eso lo hubiera pensado antes, mucho antes de hacer todo el robo que hizo y es un robo que la verdad es que es lamentable. ¿Por qué? Porque recordemos que ella era la encargada de Sede Sol, Secretaría de Desarrollo Social. Todos los programas que eran para las personas, para el desarrollo del país, para ayudar a las personas, ella se lo robó. Se robó totalmente todo lo que era para de verdad ayudarnos a nosotros, ella se lo quedó y ahora me salen con que no tiene dinero y me salen con que está mala de salud. A mí, bueno, la verdad yo no se los creo. Dice que señaló el ejemplo de la precaria situación económica que atraviesa Robles, es que el viaje que hizo el equipo jurídico a Washington hace unos días para interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al considerar que el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, actuó de manera ilegal. Arbitraria y dolosa fue financiado con recursos económicos provenientes de amigos y familiares de la expulsionaria federal. En palabras, dice, son muchos gastos que se tienen que hacer, por ejemplo, sacar 20 juegos de 200 hojas. Los gastos, guau, qué gastos tan grandes, son gastos pequeños, pero que al juntarlos se convierten en grandes montos y es dinero que ella no tiene. Ahora resulta que no tiene ni siquiera para pagar 200 hojas. A mí se me hace que todo es un teatro, todo es un show. Señaló que la decisión de terminar con la defensa de Robles Blanca fue una decisión que se tomó este viernes de mutuo acuerdo y sin rispidez, pues debido a la situación económica de la maestra Rosario Robles, es imposible seguirla defendiendo, pero no la vamos a dejar sola. Aquí tenemos esto, que es lo que les decía. No la vamos a dejar sola porque estaría al frente en tanto encuentre a un nuevo abogado. Si vas a estar al frente, si vas a hacer el trabajo gratis, ¿por qué no lo haces de una vez? Que es lo que yo digo y lo vuelvo a decir, ¿qué está tramando esta mujer? Aquí la verdad es que, como vuelvo y lo repito, no estamos para causar lástima. Eso lo hubiera pensado desde mucho antes en la situación que estaba porque, ah, recordemos que Rosario Robles había una noticia en la que decía que ella iba a manipular y sobornar a un juez con 2 millones de pesos. ¿Para qué? Para que no le hicieran de escaso, para que no la juzgaran. Pero, pues, obviamente ese juez no quiso porque dijo, pues, no, yo soy un juez recto, aquí las cosas como son. Y, pues, al final ella pensó que sí había dado los 2 millones de pesos y al final resultó, pues, que no los dieron. Bueno, sí los dieron, pero a otros abogados que la estaban defendiendo, los abogados, pues, se quedaron con el dinero y ella pensó que jamás la iban a juzgar y por eso le agarró de sorpresa que la llevaran a prisión preventiva. Es lo que yo digo, esa mujer desde un principio sabía que la iban a agarrar. Desde un principio sabía todo lo que hizo, así que no se puede hacer la que yo no sé lo que está pasando, la que yo miro, es un, incluso dice que la están atacando contra sus derechos humanos. Ella lo hizo cuando estaba en la Secretaría de Desarrollo Social, ella atacó contra los derechos humanos de las personas. Ahora sí que no tiene, esto es doble moral, me están criticando a mí, pero no sabes lo que tú juzgaste, lo que tú hiciste con los mexicanos. Es demasiado ingenuo, es demasiado incongruente lo que esta mujer está haciendo. Vamos a recordar otras noticias relacionadas con ella que tenemos, pues, que según esto, son las 24 horas de horror para Rosario Robles. Aquí nos dice que, pues, las últimas horas han sido con toda seguridad uno de los peores días en la vida de Rosario Robles. Entonces, ¿por qué? Porque es acusada de desviar recursos públicos, que no es acusada, ya está comprobado. Vamos, aquí tenemos acá en otra fotografía exactamente todos los millones que se robó esta mujer. Nada, aquí tenemos 450 por el Sistema Quintanorense de Comunicación Social, Diseño y la Edición de Material en Audio, Video y Gráfico, así como piezas de comunicación sobre hábitos y consumo de sondeos de opinión. Aquí tenemos 271 millones en Televisora de Morcillo. Acá tenemos otra, Universidad Politécnica de Chiapas, 186 millones. 185, Universidad Politécnica de Francisco Madero. Universidad Autónoma Indígena de México, actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, donde se supone que desarrolló y aplicación de modelos y métodos de las acciones para la equidad de género, para el empoderamiento de la mujer, pues, ahí se quedó con 106. Acá con 100, Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, 97, Universidad Politécnica de Quintana Roo, 90 millones, tenemos acá 41 y 25 en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, así como lo ven. Y seguro esto, pues, ya no tiene dinero la mujer. Acá también recordemos acá que nos dice que, ahora veamos, la institución acata la decisión del juez, pues, ante innumerables pedimentos anteriores, vía transparencia de esta investigación, la FGR suele argumentar que el acceso a la información no puede ser indiscriminado, pues, no debe obedecer a la simple curiosidad en particular, ni al interés de un pequeño grupo de la población, como si la transparencia tuviera que ser motivo de un proceso de votación, porque estaban viendo si se iba a llevar o no el caso de esta mujer. Acá tenemos la Unidad de Inteligencia Financiera, prepara todavía dos denuncias más en contra de Rosario Robles. Todavía no es suficiente lo que hizo. Cada vez salen más y más y más casos que le están preparando para poder, de verdad, a esta mujer tenerla ahora sí en prisión para toda la vida. Acá tenemos juez Niega, Rosario Robles, acceso a sus cuentas bancarias, que es lo que decían, pues, que ya se quedó sin dinero, pobrecita mujer, ¿qué va a hacer en su vida? Acá tenemos que también congelan cuentas bancarias de ex colaborador, ahora de Rosario Robles, el ex integrante de PRD Ramón Sosamontes obtuvo una suspensión provisional ante cualquier posible orden de apresión en su contra. Una vez más, los jueces haciendo su buen trabajo, que es dar amparos a los corruptos más corruptos del país. Bueno, bueno, acá tenemos por no poder pagarle, Rosario Robles se queda sin dos despachos de abogados. Y por último, Rosario Robles tiene los medios y contactos para escapar, que es lo que dice el juez, y por eso debe pasar su vida, o bueno, su juicio en prisión preventiva, porque no se nos puede escapar una más, porque ya son varios los que están prófugos de la justicia. Pues bueno, amigos, esta es toda la información que les tengo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, ponganme en los comentarios todo lo que ustedes opinen sobre la noticia que les acabo de compartir. No olviden suscribirse al canal y denle la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Mi nombre es Carla Luna para El Defensor de la Verdad y recuerden que la verdad nos hará libres. Gracias. 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 Gracias.